Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy chicos aquí en Tiago Online chicos, vamos a continuar con eStartup Vamos a empezar una nueva empresa porque han habido actualizaciones desde la última vez que jugué Y bueno, siempre que hay actualizaciones tenemos que crear una partida nueva Siempre, eso es así, siempre, ahora no sé que habrán agregado en esta nueva actualización el creador del juego que bueno es amigo mío, pero Uno nunca sabe, así que Tenemos el video con que sea que es un juego importante dentro del juego Ehm, veamos Entonces pasemos al tema de construcción Me puso música al juego Me parece bien Ehm, en serio Algo, algo nuevo Dentro del jueguito Ahora En base a mi experiencia por lo menos creo yo Lo que estoy haciendo es básico Ahora ¿Por qué no quiere ¿Por qué no quería Pegarse Pegarse Pidea Aquí Aquí hay un tema ahí Ya Una de las cosas que debería de mejorar el creador Ahora Bueno, hay muchas cosas Pero No, mire Ya hay una nueva mesa de reunión Eso es nuevo Banca Escritorio Y bueno Esto siempre ha venido Por defecto Así que Supongo que Partir con dos mesas Es lo necesario No No creo que sea Ehm Más que eso Yo creo que no A partir con más cosas No creo Yo no Yo la verdad que En serio Ehm No creo que el dispensador de agua Haga la diferencia Disculpenme lo que Lo que digo Pero No creo que haga la diferencia Porque en este momento El juego todavía está en alfa Y no No siento que sea Necesario La verdad Ehm Bueno No tengo empleados Claramente Así que Bueno Reclutamiento Ehm Un repartidor Ehm Joven Me da lo mismo que sea Bien O sea Que sea O sea Prefiero que sea joven Y Trabajador Buscar una campaña Ya Eso sería Y aquí Bueno Lo único que me falta Es como la máquina esta ¿No? Generador de objetos Que para mí Para mí Para mí Opinión Es un poco Bizarro Porque Es como que En este sentido El juego Se centra solamente En eso Es como un poco Bizarro Porque tienes la opción Ehm A ver A ver Hay un problema Con la caja de electricidad Eh Consumo Producción Tengo que mejorarla Porque no me alcanza La electricidad Para poder Tener lo que tengo Ya bueno ¿Por qué ¿Por qué Es bizarro? Ok Vamos a empezar ¿Por qué Es bizarro? Porque Esto en este momento Da lo mismo ¿Me entienden? Gestión de empleados También da lo mismo Eh Gestión de stock Esto es importante Porque al final Tienes que saber Qué vas a pedir Porque en base Eso es en base A lo que vas a construir La tienda online Obviamente es Donde vas a comprar Los objetos Para poder venderlos De este camión Que está acá Ok Recultamiento Obvio que es Donde contrata gente Y la creación De la página web Es algo que yo No utilizo mucho Porque No te pagan Nada por esto Muy poco Redes sociales Y servicios de streaming Son weas que Vas a invertir dinero En este momento Y no tiene sentido A alguno Y por otro lado Eso no te sube de nivel Lo que te sube de nivel Es esto Ok Entonces Cada vez que ustedes Le hagan click El contrato va a cambiar Y eso quiere decir De que Va a cambiar Nunca va a ser El mismo contrato Porque va a ir variando Random Tal vez les podría Tocar algo No sé Algo parecido Ahora ¿Por qué gasto Tanto dinero en esto? Porque eso es lo que Me va a dar dinero El juego se trata De que tú tienes Que vender esto Para Luego Voy a cerrar eso Luego Venderlo Y con solo venderlo Ya vas a ganar Un poco de experiencia Y al ganar Un poco de experiencia Vas a tener La opción De ganar Dinero Y experiencia Que te va a ayudar A subir tu O sea A subir Mejor dicho Las cosas que tienes En tu empresa La experiencia Es muy importante Dentro de este juego Que ahora yo Yo por lo menos La sacaría ¿Por qué? Porque En cierto modo Ah miren Ahora agregó Que el camión Se mueva Antes no era así Antes el camión No se movía Antes el camión Simplemente se quedaba Parado ahí Y repartía mágicamente Las cosas Así que Bueno Está mejorando ¿No? ¿No creen? Ahora aún cuesta El tema de dar vuelta A la cámara Eso todavía no Bueno Me parece genial Que el camión se mueva Y que lo haya hecho Un poco más realista Ok Ahora con respecto A girar la cámara Me molesta Porque no está bien O sea No gira bien la cámara Fíjense En un juego Común y corriente Una presa La bolita del ratón Y esto se mueve Rápidamente Pero no En este juego No Así que Centrar la cámara La verdad que Es muy difícil Pero bueno Ahora mismo Vamos a pasar el tiempo Y no No hay mucho Que se puede hacer Día siguiente Entonces Partimos por el día siguiente Vemos nuevamente Un contrato ¿Cuánto nos van a pagar? 800 Bueno Tomemos un contrato Y es bastante corto Bastante sencillo Es un televisor De un Nintendo Es un pedido Que no No te van a pagar Bien O sea Te van a pagar Nada Ahora Ahora Que el auto O el camión Se vaya Del lugar No nos van a pagar Nada Que mierda Busquen Intenten buscar Contratos buenos Mientras que no los acepten No van a tener Una penalización ¿Ok? Pero no van a No van a hacer Contratos de 900 800 Porque la verdad Que no vale la pena Esto es un poco mejor Tienes 8 horas Solamente Para completar eso Vean siempre La hora de arriba Para evitar Un fracaso En la entrega Porque El fracasar En la entrega Del producto Te genera Una mala reputación Así que Bueno No lo No lo fracasen ¿Ok? El RAM Es nuevo Antes no existía Y te piden Dos de RAM O sea Digámoslo así Tampoco es que sea O harto Ahora Intenten No equivocarse Y construir Doble O parar La producción Porque les va a costar Un poco de materiales Y eso al final Si influye ¿Ok? Yo aquí Esperaría Que se acabe el día No haría otra cosa Porque Si no Perdería plata ¿Me entienden? Y no No es libre La idea es Mantenerte Tenemos 10.000 No estamos mal Estamos con una economía Decente Dentro de todo Y con eso Ya Podríamos Seguir Trabajando En nuestros Envíos Me está pidiendo Dos Así que Lo voy a poner Que sea Un loop O sea Que vuelva a crear Otro objeto Ahora se lo quito Porque si no Me va a Generar Otro objeto Que yo no necesito Y yo no necesito Y me pide Uno de esos Ahora Vamos a Pasar el tiempo Un poco más rápido Repartir Entonces ya Tenemos tiempo suficiente Para poder crear Esto Así que lo vamos a crear Vamos a fabricar Ah No tienes material Bueno ok Los materiales Es una verdad Que no llegan Inmediatamente Pero O sea no Mejor dicho Llegan inmediatamente Así que Da lo mismo Pídanlos cuando Ustedes deseen Y la cantidad Que ustedes deseen Da lo mismo Van a recuperar Su plata Así o así Este juego No tiene Mayor ciencia En el tema Financiero Van a ganar Siempre plata No Es bien difícil Que se den a la quiebra La verdad Bien difícil A menos que Simple y llanamente Quieran resistir O vivir de Una página web Que no es lógico La verdad Por ningún lado Por donde lo miren Chucha Por donde lo miren Es absurdo No 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 tiene Sentido De nada Ok Ya son las 15 horas Así que Queremos entregar El producto Y vamos a pasar De día Entonces Se ganaron Un poco De experiencia Ahora Lo que ha hecho Este señor El creador Del juego Es Que La experiencia Que uno gana Ahora Es menor A la experiencia Que uno ganaba Antes Así que Es más Más lento Ya no ganas La misma experiencia Que ganabas Al principio Al principio Ganabas un poco Hacías un par De pedidos Y eso era todo O sea No Y ahora No Ahora tienes Que hacer Varios pedidos Me acuerdo que Cuando comencé A jugar No entendía Nada Absolutamente Nada Y decía Pero ¿Cómo voy a ganar plata? Y me acuerdo Que lo primero Que hice Fue Tratar de crear Una página web Porque Pensé En ese momento Que era Lo más importante Bueno Acepté Esta Así que Bueno Son dos Televisores No digamos Que es mucho Ahora El pago Es muy bajo Así que Por eso Yo no Solo aceptaba Esos contratos Nunca Pero bueno Lo acepté Sin creer Y aparte Ya estoy Casi Con la hora Así que Debería Entregar Este producto Rápido Lo único Malo Diría yo Que tiene Aparte Bueno De algunas falencias Que tiene el juego Porque todavía Es nuevo Es que Cada vez Que se actualiza El juego Tienes que Comenzar De cero Y eso Igual es tedioso No No es Como Comenzar De cero Después De que avanzaste Algo Yo he comenzado De cero Muchas veces No No sé Las veces Que Bueno Las veces Que en realidad He estado jugando Los capítulos Que llevo Ya hay una cámara Fíjense que al costado Acá sale Haber agregado Esta pantalla Ayuda muchísimo Porque ya sabes No tengo ningún repartidor Seguramente El tipo Este Se fue De vacaciones Despedirse Le agregó Le agregó El sonido De suicidio Total Ahora Prefiero Buscar otro Y no quedarme Con el que tengo Porque necesito Repartir El producto Y ya Espero Me haga risa El sonido El sonido Que hace No se pueden Fabricar Dos productos A la vez Yo no puedo Seleccionar Dos cosas A la vez Ahora Dos cámaras Apreté Dos veces Y no me deja Ya bueno Ahí está El pedido Ahora ya está Con el tiempo Así que nada Chicos Yo creo que Eso va a ser Por el día de hoy Ya saben Suscribanse A G like Comenten Los videos Compartan El canal Y más o menos Ya saben La temática Del juego Vamos a seguir jugando Pero De a poquito Cuídense